Oh, 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 oh Imaginemos por un momento Un mundo sin querer Donde los niños puedan durar Imaginemos por un momento Un mundo nuevo lleno de vida y de color Imaginemos Cogidos de la mano Que nuestros sueños se hagan realidad Imaginemos Un mundo diferente Donde hombres y mujeres vivan en paz Imaginemos Que de este sueño No queremos despertar Imaginemos Imaginemos Por un momento Un mundo lleno de sueños Sin odias, mentiras, ni necesidad Imaginemos Por un momento Por un momento Un mundo nuevo lleno de vida y de color Imaginemos 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 Un mundo diferente Un mundo diferente Un mundo diferente Donde hombres y mujeres vivan en paz Imaginemos 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 En paz En paz En paz En paz Gracias.